3 ¡Es video! ¡Ya cómale! A ver, ¿cómo? La que se la coma primero La que se la pase primero Y enseñe la lengua Agarró la sabiduría, por favor A ver, ¿quién se la acaba primero? ¿Es? Agarró la sabiduría A mí cómo me gustaba ver esos juegos en Chabelo ¡Listo! ¡Vamos, cuates! ¡Vamos, cuates! ¡Alison! ¡Daira! ¡Andale, Renata, masticar! ¡No puede ni Daira tampoco! ¡Ahora los niños! ¡Enrique! ¡Mira, pero ahorita qué!